El partido Cambio Radical se quedó con la gobernación del departamento de Arauca con José Facundo Castillo Cisneros y la alcaldía de Arauca quedó en manos del abogado araucano Edgar Fernando Tobar del partido ASI. También dos diputados repiten de los actuales y cuatro concejales repiten de los actuales concejales del municipio de Arauca. Durante el fin de semana se cumplió con las elecciones regionales en el departamento de Arauca donde se elegía gobernador, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Al cargo más importante de esta región del país participaron cuatro candidatos a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo Cisneros de Cambio Radical y Coabalado por la U, Luis Emilio Tobar Bello de Centro Democrático, Hernando Pozo Paral del Partido Liberal Colombiano y Álvaro Cristancho del Partido Político ADA. La gobernación de Arauca la ganó José Facundo Castillo Cisneros con 46.509 votos, en el segundo lugar Hernando Pozo Paral con 33.793 votos, Luis Emilio Tobar con 23.155 votos y Álvaro Cristancho con 6.420 votos. Quedándose con la gobernación de Arauca, el médico José Facundo Castillo, que fue avalado por el partido Cambio Radical y Coabalado por el partido de la U, es la primera vez en la historia de Arauca que un exgobernador repite este cargo en esta región del país. A la alcaldía de Arauca se inscribieron ocho candidatos, Edgar Tobar del Partido ASI, Oscar Ebelio Durán del Grupo Significativo de Ciudadanos Arauca Es Real, Ronald Belandia del Centro Democrático, Pedro Jesús Orjuela Partido Liberal Colombiano, Germán Rosaniz Colombia Renaciente, Nacer Cruz Matus del Partido de la U, Nini Joana Patarroyo, Colombia Justa y Libres y Jesús Álvarez del Partido ADA. Quedándose con la alcaldía de Arauca, Edgar Fernando Tobar con 11.374 votos, Oscar Ebelio Durán con 10.665 votos, Ronald Belandia 8.547 votos, Pedro Jesús Orjuela 4.599 votos, Germán Rosso 3.063 votos, Nacer Cruz 2.368 votos, Nini Joana Patarroyo 1.158 votos y Jesús Álvarez con 400 votos. La Asamblea Departamental hasta el momento quedaría de la siguiente manera. El Partido Liberal Colombiano con Juan Cuenza con 5.875 votos, Carlos Hernández con 3.708 votos, Alexa Quirife con 2.978 votos, Partido Cambio Radical Mercedes Rincón con 3.324 votos, Willington Rodríguez con 2.793 votos, Partido Alianza Verde con Kendi Yesid Rodríguez con 2.982 votos, Partido de la U, José Lorenzo Camacho con 2.275 votos, Partido Alianza Social Independiente ASI, Marco Somoza con 3.139 votos, Centro Democrático con Andrés Mauricio Morales Anzola, Partido Conservador con John Germán Martínez con 2.933 votos. Los diputados actuales que repiten una curula en la Asamblea Departamental de Arauca es Marco Somoza del Partido Alianza Social Independiente ASI y Carlos Hernández del Partido Liberal Colombiano. El Consejo del Municipio de Arauca hasta el momento ha quedado de la siguiente manera, Cambio Radical con Juan José Ramírez, Freddy Socalagüí y Andrés Padilla, Partido Conservador Leonzo Araujo y Santiago Díaz, Centro Democrático Felipe Palencia y César Atalla, Alianza Verde William Paul, Partido Liberal Colombiano Juan Manuel Salguero, Alianza Social Independiente ASI Dani Linares, Partido de la U, Ramón Escalante, Arauca Es Real José Jeffrey Jara, Colombia Renaciente Manuel Hurtado y Maíz Camilo Tobar. Solo repitieron cuatro concejales de los actuales, Andrés Padilla, William Paul, Freddy Socalagüí y Dani Linares. En los últimos minutos se pudo conocer que el candidato a la Gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales, quien fue segundo en votación a la Gobernación de Arauca, ocupará la curul a la Asamblea Departamental. Con esto serían cuatro diputados del Partido Liberal Colombiano.